Y la verdad que da un ánimo muy grande saber que en esta víspera, este fin de semana largo, están ya consultando porque hay hoteles que ya no tienen disponibilidad y que hay gente que quiere venir a visitar y que los orientemos con otros organismos como para ver de qué manera pueden venir a la ciudad porque realmente son 8 eventos los que van a suceder este fin de semana y que a nosotros hoy ya nos da una ocupación de reserva muy alta, así que, y sumado a que parece que el clima va a acompañar, me parece que vamos a vivir un buen fin de semana largo. ¿Será un termómetro para el comienzo de la temporada? Siempre, a ver, siempre este tipo de fines de semana largos son termómetros, también se refleja que la gente ya, todas las familias normalmente están trabajando, tanto las dos personas que aportan al seno familiar trabajan, entonces esperan de los fines de semana largo, pero también me parece que marca una, como te decía al principio, una decisión de salir, de que en el coche hemos hecho una promoción activa durante todo el año, estamos presentes y creo que ahí, bueno, ya son casi 60 prestadores en el rubro de alojamiento que van a estar abiertos este fin de semana y la gastronomía que son más de 100. El colegio de martilleros ha sugerido no incrementar más allá de un 20 o 25% a los propietarios que alquilen las viviendas, ¿qué opinión te mereces? Yo creo que, sí, a ver, me parece que lamentablemente el turismo siempre es el que queda más relegado a la hora de incrementar sus servicios y creo que la rentabilidad de todos los prestadores este año está complicada realmente. Nosotros lo que siempre sugerimos del ente es que mejoremos en la calidad de servicio que siempre va a dar una explicación al porqué de un relativo aumento. Lo que creo que hay que hacer y trabajar muy bien es en los servicios, en cómo ser anfitriones, me parece que Necochea tiene una plaza superior a otros destinos en relación a precios y a oportunidades porque tenemos de una estrella al cuatro estrellas, diferentes campis, hostels y en eso cuando Necochea se activa y ofrece esta naturaleza junto con los eventos, me parece que es una ciudad que potencialmente es muy competitiva y que bueno, y que los prestadores van a tener que acomodarse a esta situación y creo que hoy nadie quiere regalar nada.